...el proyecto de los trabajadores gráficos de la Emprenta Lanzi miró hacia el peor escenario posible para la comunidad, la represión penal. La Emprenta Lanzi impresora SSRL a deuda a sus trabajadores de salarios, vacaciones y aguinaldos desde el año 2009. Deuda que fue documentada y reconocida en acuerdos judiciales y administrativos. Que luego de homologado fueron incumplidos por la empresa. La firma está concursada del mes de marzo de 2008. Y su costumbre de no cumplir los pactos se mantiene incólume, ya que tiene pendiente de pago las últimas cuotas del acuerdo arribado en el concurso preventivo. Lejos de ofrecer soluciones que viabilicen la resolución del problema por las vías adecuadas y efectuar una propuesta factible que permita a los trabajadores recobrar sus salarios, la estrategia de la empresa fue y sigue siendo la de profundizar el conflicto mediante maniobras comerciales y procesales fraudulentas, tales como la venta simulada de una máquina a otra empresa al grupo. Pero por sobre todo persiga a sus trabajadores, valiéndose del uso desviado de los tipos penales. Con la anuencia de la justicia penal contravencional y falta de la Ciudad de Buenos Aires, es así que el día 14 de mayo de este año, la Policía Metropolitana, por orden de la doctora Claudia Amanda Álvaro, a cargo del juzgado de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas número 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizó un operativo para cumplir la orden de lanzamiento de los trabajadores que permanecían en la planta custodiando los virus de la empresa para evitar la concreción del vaciamiento y de este modo preservar sus fuentes de trabajo. Como verán, están todos los vecinos presentes apoyando nuestra causa, que es mantener la fuente de trabajo. Nosotros en ningún momento somos agresivos, verán que la carpa tiene su espacio como para que los vecinos puedan circular por la vereda. En más, de los vecinos, de la colaboración acá, de los vecinos acá presentes, estamos sobreviviendo, entre comillas, no vemos un sueldo hace más de cuatro años. Hoy es el día 112 acá en la calle, vemos que la justicia penal se mueve más rápido que la justicia comercial y laboral. La causa está parada, los pedidos de quiebra de los trabajadores van lento y este señor se mueve con su abogado, Cuño Libarona, y no sé si en complecidad con la jueza Claudia Amanda Arevalo, que es la que dictó el desalojo el 14 de mayo. Nosotros repudiamos todo este accionar, desde ya vuelvo a repetir, soy reiterativo, porque la impotencia del trabajador es que hoy nos culpan como si fuéramos ladrones y queremos mantener la fuente de trabajo. No queremos el vaciamiento de la empresa, ni que se saque ni un tornillo, porque es nuestra fuente de trabajo. En más, nosotros, si hoy se pudiera entrar y ver cómo quedó las instalaciones, las mejoramos mucho más que estando el dueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!